¡Ven! ¡Vamos a la música sin complejos! ¡Ven! 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 Es un ganador, que definitivamente es un ganador. Yo le digo que... Oiga, usted debería hacer carrera, ¿verdad? Pero hay hacha soplado. ¿Dónde lo voy a mandar a usted? ¿Cuál es su señora? Tome, Beto, llévese esta. Anda soltero, oye. ¿Anda soltero? Sí, anda soltero. ¿Novia? A ver, damas. ¿Quién quiere este galán de pareja? Pero no todas, tranquilas, tranquilas. Vamos a hacer una subasta. ¿Qué pasa? La subasta que viene. No hay ninguna mujer. Algún madre que quiera salir con este chaval. Como que un madre. Oiga, que si quiere ir a la chicharronera, casi que accedí como madre. No, ¿verdad? Bueno, que esté espectacular. Una cena para dos personas en la chicharronera, casi que accedí. Oiga, que rico la chicharronera, casi que accedí. Un aplauso, maestro. Que Dios me lo bendiga. Beto, vaya y me le pregunta a esa muchacha si ella va a cantar. Para después, para luego. Para luego, Beto, que Dios me lo acompañe. Vamos con sí, trocar. Para después, para eso se llevó mi revés de usted en el micrófono. Llevo todo, ¿eh? Vaya, acompáñelo ahí. Mi amor. Ay.